шар ¡Hola qué tal! Qué tal... Vendo tamale... comprenme por favor ¡Gracias! ¿Estás seguro? No creo que no ¡¡¡y Carroll! ¡Los like! Fórmula ¡Abdé! ¡Dude! ¡Sé lo He Seen! ¡¡¡Quisto! ¡Oh! ¡Do you know, no! ¡Hasta! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué? ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Tú, Dios, Dios! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.